¡Hola de nuevo amigos! El día de hoy reaccionaremos a algunos capítulos de Poppy Playtime capítulo 4, así que ¡vamos! ¡Y comenzamos! ¡Estamos en una prisión amigos! ¡Y miren, un inodoro! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Amigos! ¿Es la versión pesadilla de Bobby el oso? ¡Uy no! ¡Tiene la muñeca! ¡Tú! ¡Habla ahora! ¡Ayúdame! ¿El prototipo está aquí? ¿Amigos qué dijo? A ver, tenemos que escapar. ¡Miren! ¿Qué es esto? ¿Hay una huella? ¿Podemos utilizarla para escapar de esta cárcel? Y encontramos un ducto de ventilación. A ver, ¿podemos escapar por aquí? ¿Dónde llegaremos? ¡Rézale al prototipo! ¡Uy no! ¡Acaban de llevarse a Poppy! A ver, ¿hasta qué lugar nos lleva este ducto de ventilación amigos? ¡Miren! ¡Ahí está! ¿Pero qué estaba haciendo? ¡Puedo verte! ¡Uy! ¿Nos hablará a nosotros? ¿Qué le ha pasado a Bobby el oso amigos? A ver... ¡No! A ver, ¿qué lugar es este? ¿Es como una sala de operaciones? Desde aquí puedo controlar creo que todo... ¡Uy! Amigos, ahí está. ¿Está amarrada? ¿Qué le pasa? ¡Ayúdame! ¡Busca la manera de sacarme de aquí! ¡No! A ver, a ver, ¿qué podemos hacer amigos? Encontremos algún botón... ¡Ah! ¡Hay un botón gigante! ¡Y listo! ¡Gracias! ¡Es hora de salir juntos! ¡Debe llegar pronto! ¡Uy! ¡No! ¿Entonces qué? ¿Va a regresar? A ver... ¿Por dónde? ¡Oh! Miren aquí hay un pequeño agujero... ¿Puede salir por ahí la muñeca? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Me encontré! ¡Amigos! ¿Por qué nos... ¿Por qué nos persigue? Y amigos, en este primer capítulo... ¿Por qué Bobby el oso se transformó en su versión pesadilla? ¿Alguno sabe por qué ocurrió esto? Yo pensaba que solo Karnap podría hacer eso. Y amigos, miren ahora. Estamos con Poppy. ¡Kissi! ¡Te necesitamos! ¡Uy! ¡Acabamos de bajar! Poppy, estamos en lo más profundo. Ve, revisa, pero no te alejes mucho. El elevador debería estar aquí dentro de poco. Busca un control remoto. A ver, amigos. Creo que decía una habitación de control. A ver, ¿estamos en un puente? ¡Cuidado, cuidado! ¡Miren! ¡Está roto! Avanzamos por aquí. ¡Uy! ¡Uy, no! ¿Qué fue eso? Arrojaron a Baggy y Haggy. Ese fue Kissi. Por favor, apúrate. Uy, amigos. Estás diciendo que nos apuremos. Vayamos con cuidado. Miren. Uy, aquí está la cabeza de Kissi. Uy, ¿qué es esto? Una pantalla. Debes escapar. Prepárate. Uy, Poppy, Poppy, ¿qué quieres? No lo sé. Aléjate. Va por ti. No, creo que vienen detrás de nosotros, amigos. Y ahora veamos otro fan-mate. Aquí está Poppy. Esta vez. Estamos hablando con ella. Nos está pidiendo que la salvemos. Bueno, a ver. Vamos a seguirla, entonces. ¿Qué es esto? ¿Es un tren? Está como asustada. ¡No! Se fue esa cosa. A ver, tenemos que subir en el siguiente. ¿Qué es esto, amigos? ¿Es un tren? Algo nos está hablando. A ver. Vamos a contestar. ¿Ese teléfono? Tenemos que contestar. Está sonando. ¡Uy! ¡Ah, es la muñeca! Creo que es la muñeca. Estamos volando. Es como un teleférico. ¿Esto qué es, amigos? Ten cuidado. A ver, estamos subiendo. ¡Uy! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué acaba de ocurrir? ¡Nos caímos! Y amigos, este capítulo fue un poco extraño, pero se llamaba el primer encuentro con Poppy. Así que creo que es muy normal. Ya veremos lo que ocurrirá en la siguiente parte. Y amigos, esta vez veamos un video del canal de Baggy Hagi. Y comenzamos. Estamos en la juguetería. A ver, es el tren. Y hay un montón de carteles aquí. Y hay nuevos personajes. Este parece como... Como las piernas largas. Esta es esta. Debe ser alguien, un familiar de ella. Y miren, aquí está Miss Delight. ¿Quieres aprender más sobre... No! Sobre los órganos humanos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué habla, amigos? Está Bubafan también. A ver, otro personaje. Este cocodrilo. A ver, vamos a ver qué nos dice. Hola, soy Rocky. Y quiero enseñarte algo. Yo y mi hermano, Kiki y Chicken, estamos divirtiéndonos. Ah, miren. Dice que nos quiere dar una especie de brazalete. Escúchame. Tengo una buena historia que contarte. Un día, con Bobby, estuvimos tan cerca de jugar con Dog Day. No puedo explicarlo muy bien. Pero mira, Kiki y Chicken es mi hermano. Uy, y empezó a gritar. Y bueno, al menos conocimos un nuevo personaje llamado Crooky Rocky. Y posiblemente sea uno de los nuevos Smiling Creators. Y veamos, amigos, otro personaje secreto. Miren, ahora estamos en un hospital. Y también hay carteles aquí. A ver, miren, está todo desordenado. Ese era Baggy Haggy. Veamos, ese es el unicornio. Ese ya lo conocemos también. Quiero ver nuevos personajes. A ver, por aquí. Un nuevo Smiling Creators. Este es el pollo. Este no. Es Bubafant, el de aquí. Y miren, aquí, aquí. ¿Cómo se llama? A ver. ¿Sabes por qué me llaman Snidey Spidey? ¡Aléjate! Me llamo Snidey. Snidey Spidey. ¿Qué, amigos? Es como una araña pequeña de color celeste. No, dice que los fantasmas lo están molestando. ¿No lo dejan dormir? No, amigos, ¿qué pasa? Es un personaje que se molesta porque hacen mucho ruido. A ver, una vez más. ¡No! No, amigos, habla de que no lo dejan dormir. Y bueno, este será posiblemente otro de los nuevos personajes Snidey Spidey que veremos como un integrante más de los Smiling Creators. Y ahora sí, veamos uno de los últimos personajes. Otra vez, tenemos un montón de carteles. Ese era Bubafant. Ya lo conocemos. Aquí está el conejo también. Bunny. También lo conocemos. Este es Cadna. Y no habla. No habla tampoco en el videojuego. A ver. ¿Algún cartel oculto por aquí? ¡Ah, miren! Soy Bolito. Parezco muy fuerte. Pero si quieres, puedo usar mi fuerza. ¿Qué? ¿Tengo un secreto? ¿Quieres saber lo que hace Casticorn? ¿Qué, amigos? Dice que adivinemos los colores de las flores de Casticorn. A ver, una vez más. A ella odia el color rojo. ¡Uy, no, amigos! Creo que no se lleva muy bien con el unicornio. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Uy, no! ¿Qué le pasó? Y, amigos, este personaje se llama Bolibolito. Y al igual que el oso, es de color rojo. Es muy extraño. Porque ambos creo que tienen fuerza. No sé si este sea un posible nuevo personaje. Pero creo que ya está repetido. Y, bueno, amigos, eso fue todo en este capítulo. Y si te ha gustado, por favor, dale like y suscríbete. Y nos vemos en el próximo video.